Hola Loreto, pues ya te mandé las imágenes, de verdad estoy muy desesperado, mi idea es derrumbar literal la casa, no le veo solución, pero estuve viendo parte de tus videos y sé que te apasiona el tema de la decoración, estoy recurriendo a ti para pues encontrarle una solución a mi casa que ya tiene muchos años que no se le hace nada, todo el mundo ha metido mano, de verdad, hasta la energía se siente rara en esa casa, mi mamá ya está harta del color que tiene, muchos me dicen que no tiene solución, pero pues quedo en tus manos, de verdad espero tu apoyo, tu asesoría para que de verdad quede, quede por lo menos, se vea ordenada, se vea limpia, algo. Me emociona muchísimo este trabajo, para él no tiene solución, pero realmente vamos a solucionarlo así de rápido, ¿qué necesitamos? Ya vi las imágenes, necesitamos cemento, arena, piedra, obviamente pintura y alguna que otra cosita, pero de pensar a derrumbar la casa, no hay comparación, esto tiene arreglo y estoy muy emocionada porque vamos a hacer un video maravilloso, soy Loreto Benítez, acompáñenme. Bueno, vamos a empezar a ver las imágenes del antes, estas imágenes si se dan cuenta, pues se ven de una casa que está abandonada durante muchos años, que nadie le metió mano, y que está parchada, que hay diferentes colores, que tiene deterioros con hoyos, estos hoyos son porque se pusieron aires acondicionados y nadie reparó ni tapó esos hoyos, obviamente se hicieron grietas, se fue deteriorando cada vez más por la humedad y la pintura, obviamente si no le das un mantenimiento, termina arruinada. Mi cliente estaba tan desesperado que había pensado, pues, tirar la casa, derribarla y construirla nuevamente, o irlo haciendo por partes, la verdad estaba totalmente confundido, pero como siempre les digo, con poco podemos hacer grandes cambios. ¿Qué hicimos aquí? Como ven en las imágenes, para empezar vamos a hablar de la reja, el cerco que también le llaman. Esta reja que estaba pintada de un color ya indefinido, muy pelada, y también tenía una malla. Esta malla, tipo gallinero, tenía la función de que los perros que hay en esta casa no salieran a la calle, pero se veía pésimo. Una malla que no estaba realmente bien cortada, que tenía diferentes tipos de altura, una malla que cumplía la función, pero hacía que la casa todavía se viera peor. Si se dan cuenta en las imágenes, el cerco, la reja, se pintó de negro, y se puso una malla muy discreta y bien cortada, o sea, una malla que realmente delimita perfectamente para que los perros no puedan salir, pero que se ve, pues, muy discreta y pasa prácticamente desapercibida y cumple la función que se necesita. Así es que ahí tenemos el cerco o la reja totalmente renovada. Ahora vamos a ir a una de las paredes laterales. Como ven en las imágenes, es una pared que está, pues, realmente en obra cruda, en obra viva, que no tiene ningún tipo de acabado, que está totalmente rústica, que se ve pésima, y lo que hicimos fue totalmente enjarrarla, estucarla, dejarla un perfecto aplanado y después pintarla de blanco. Solamente con hacer eso, ustedes no pueden imaginar lo que cambió la casa. Es una casa que desde ahí se empezó a ver totalmente diferente. Ahora sí seguimos y vemos el fondo, donde hay una ventana atrás, donde hay un tanque de gas. Esa ventana y toda esa pared también estaba con muchísima humedad, estaba descarapelada, y lo que hicimos también fue estucarla, rezanarla, darle un acabado liso y pintarla. Y así nos fuimos por cada una de las paredes que estaba totalmente maltratada. Y obviamente, si se dan cuenta en las imágenes, hay una cantidad de cosas, de basura, de materiales, de cosas que uno, al ver todo deteriorado, pues, lo deteriora más y no le pone interés a que se vea un lugar agradable y bonito. Entonces también, lo primero que hicimos fue retirar toda la basura y todo lo que había ahí de materiales y de cosas que se fueron olvidando. Rezanar absolutamente todo y pintarlo de blanco. Toda esa parte donde está el tanque de gas y las paredes, esa pared que estaba imposible. Después, lo que hicimos fue rezanar toda la fachada de la casa, que está pintada de verde. Absolutamente toda. Tapar todos los hoyos. Darle un acabado lo más liso posible, porque es una casa, tengo que decírselo, de bastantes años. Es una casa no moderna, es una casa que tiene muchos años. Y ahí cada quien fue metiendo mano como quiso. Entonces, lo que hicimos fue rezanar todo y pintarla de azul y enmarcar cada ventana y la puerta de blanco. También, si se dan cuenta, hay unas columnas que se pintaron de blanco y la parte de abajo le dimos un acabado en pintura azul. Esto para evitar que se manchara, porque obviamente las columnas es donde todo el mundo pasa, es donde riegas, es donde lavas el piso. Y terminas salpicado y obviamente se vuelve un manchón negro toda la parte de abajo. Entonces, lo que decidimos hacer fue ponerle un color azul igual que en la casa. Que todo combinara y ir jugando con la profundidad. Y también el color claro donde tenía que ir y el color oscuro, también para que nos ayudara a que no se viera sucio. También en las imágenes tenemos una pared que separa de la otra casa que está pintada en color chedrón, en un café. Y que también la pintamos de blanco para que rebotara la luz y pudiera entrar a las recámaras mayor claridad, que tuviera más luz. Siempre el blanco es ideal para rebotar la luz, eso ya lo sabemos. Si se fijan, en esta pared chedrón que separa la casa de la vecina, hay una separación entre la casa y esta pared. Realmente no están pegadas las casas, pero en esta pared había un orificio, una abertura, que se tapó porque realmente había animales, se podía meter incluso un ratón. Entonces decidimos tapar esta pared con una pequeña madera que después estucamos encima. Y simplemente fue para cubrirla y no se viera ese desorden visual, esa suciedad, porque realmente se veía sucio. Si se dan cuenta en las imágenes, se ve muy sucio, muy desordenado y ahora se ve totalmente liso y todo integrado. Y la pared, como les decía, la pintamos de blanco. También, si pueden observar, la herrería, la protección que está en las ventanas, es una protección bastante antigua, demasiado garigoleada, con diferentes cositas hechas de la herrería, que decidimos ponerlas igual que la reja, el cerco de la entrada, lisa, totalmente limpia, que estuviera exactamente cubriendo solo la ventana y que si viera algo totalmente moderno, algo sin tanto detalle ni tanto garigoleado. Si alcanzan a observar, se cambiaron solamente las que están en la fachada, la que está hasta el final, que es la ventana de la cocina donde está el tanque de gas. Esa no se cambió y se quedó la misma realmente porque no es tan importante y no es tan visual. También, si pueden observar, tiene un tipo de techito de lámina que da al patio donde está la cochera. Esa es la cochera, la que da hacia la ventana de la cocina. Tenía unas vigas que son de metal, que estaban oxidadas, estaban agujereadas y lo que hicimos fue rezanarlas y pintarlas de blanco. Y toda esa idea de suciedad que daban, quedaron impecables y se ven súper bien. Lo que nos quedó pendiente es el encementar, el pavimentar lo que es la cochera y también parte de la entrada. También se va a cambiar lo que es la banqueta, la vereda que da a la casa porque está totalmente destruida. Y eso hace que la casa obviamente pierda elegancia y pierda belleza. Así esto lo va a hacer posteriormente. Pero realmente en pensar, tirar una casa cuando lo puedes arreglar simplemente con un poco de cemento, de yeso, con una persona que te ayude a rezanar lo que tiene que rezanar. No les voy a decir que es absolutamente barato, pero el costo es totalmente diferente entre levantar una casa nuevamente a lo que ya tenemos, obviamente rezanar, pintar, estucar y cuidar todos los detalles que tenemos principalmente de limpieza para que se vea, como ustedes pueden ver en las imágenes, una casa como nueva. ¿Por qué dos colores? ¿Por qué azul y blanco? Porque era el que quería la persona que me pidió el trabajo. Y también, ¿por qué no nada más un color liso? Pues porque realmente resalta mucho más la belleza cuando jugamos con una gama de colores o cuando tenemos dos tonos totalmente diferentes como es el blanco y el azul que le da frescura y le da también elegancia a la casa. Bueno, queridos amigos, estoy muy feliz que me hayan acompañado en este video. Estoy muy contenta de poderles enseñar un poquito más de lo que podemos hacer, de lo que yo les puedo ayudar cuando ustedes tengan y sientan que de repente no pueden con algo y digan, no, estoy perdido, no puedo ya con esta situación, con esta decoración, con este espacio. Aquí estoy yo y con todo gusto les ayudo y en privado vamos viendo cómo podemos ir avanzando en cualquier trabajo de este tipo que ustedes quieran. Pues muy bien, espero que les haya gustado mucho. ¡Los quiero! ¡Chao!